TUM 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 Fue el año de 1900, Pekín en sangre se bañó y en sus pimientos la ciudad se estremeció Los bolsés amarillos deseosos de hacer mal Defilaron sus cuchillos con instintos de chacal La emperatriz de China en su afán los alentó Y su mano marfilina la sentencia rubricó Matad al extranjero, gritó como un clarín Porque no los quiero, cincuenta y cinco días en Pequín Los hombres de las negaciones unieron llenos de valor Sus corazones para defender su honor Franceses e italianos con los rusos en unión Y los norteamericanos, Gran Bretaña y el Japón Total once naciones empuñaron el fusil Y lucharon cual leones contra los catorce mil Los boxers fueron derrotados y fue aplastado su motín Ya están callados los cañones y el clarín Recordad el principio hasta el fin Cincuenta y cinco días en Pequín Dime